¡Grrr! 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 Con la laguna, te cantamos señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi señor Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Bautízame, lléname mi señor, con tu espíritu avívame Bautízame, lléname mi señor, con tu espíritu avívame Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Música Música Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Música Bautízame, lléname mi señor, con tu espíritu avívame Bautízame, lléname mi señor, con tu espíritu avívame Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como el cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Música Música Chula y chula Música 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 Música